¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Genial, se ha ido la luz. Bien, a ver qué tenemos por aquí. Así no es. No. ¡Eh, doctor! ¿Viene a su revisión anual? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, tiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá va! ¡Cuando ya se sucede! ¡Se han descuidado las hojas! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Suscríbete! 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 La regeneración mola y a la vez es asquerosa. Vale. Si tengo que hacerle daño, lo haré. No puedo hacerle así para siempre. ¡Ni siquiera lo hago por mí! ¡No le necesita! ¡Se acuerda de él! ¡Se muere, doctor! ¡No puedo perderle! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¿De dónde has sacado eso? De Harry Osborn. Digo que usted lo diseñó. Ven conmigo. Lo que imaginaba. ¡Está aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! Antes me aseguraré. Ya está. Ya está. ¡Fascinante! ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! 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 El fragmento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos impiante. Lo que hace es aterirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborn. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. Yo estaba herido y... Y te eligió. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió, doctor. Así que sea mejor Spiderman. ¡Ah! 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 ¡Ah!